¡Ey! ¡Pastor! Y bienvenidos a un vídeo y bienvenidos a un episodio del modo carrera con Granada. Estamos en la Liga Andaluza y vamos a entrar ya en el mercado de invierno de esta tercera y última temporada. Vamos a ver porque os tengo que comentar una cosa muy positiva y es que en estos días, en estas dos semanas que no teníamos competición, que he hecho yo fuera de cámaras, ha llegado una oferta por un jugador que queríamos vender. Este jugador es Guido Rodríguez. Guido Rodríguez ha recibido una oferta, la he negociado y está dispuesto a negociar. No sabéis qué equipo. Es que no os vais a imaginar qué equipo quiere pintar a Guido. El Betis. El mismo Betis que hace una temporada me vendió a Guido Rodríguez por... os digo la cifra, eh. Os digo la cifra. Por 13 millones y medio, ¿vale? El mismo Betis que hace una temporada me vendió por 13 millones y medio. A Guido Rodríguez ahora mismo me está ofreciendo casi 20. De esto, la intención es que sean 20. Así que voy a negociarlo para que sean 20. Increíble. 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 ¿Cómo acabamos de estafar al Betis? A ver, ¿estamos vendiéndole un jugador con el que se va a reforzar? Eh, sí. Pero yo me estoy quitando de medio un jugador que era un descarte porque ahora mismo es el tercer medio centro defensivo de la plantilla. No, no, no. 20, tío. Déjame 20. Déjame 20, déjame 20. Y todos contentos, eh. A ver, estábamos aquí todos felices. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estamos hablando de una diferencia de 400.000 euros, eh. Por favor, por favor. Estamos hablando de una diferencia de 400.000 euros, eh. Por favor, por favor, eh. Por favor. Una diferencia de 400.000 euros. A ver, vamos a pensar y 400.000 euros es mucho dinero. Pero hablando de un fichaje de prácticamente 20 millones, pues no creo que sea mucho dinero. No creo que 400.000 euros sea mucho dinero en un fichaje de 20 millones. Se han encendido la luz, se lo han encendido yo, eh. No, no se han encendido solas. No, no, no. No van con la oscuridad, ¿no? Que cuando detectan que hay poca luz se enciende. No, no. No salen automáticas. Bueno, eh. Guido Rodríguez, que bueno, pues. Vale, vale, vale. Pues a ver, pues a ver, pues si no son 20, pues serán 19.900, eh, 19.500 o 19.600, o lo que sea. Voy a insistir otra vez con los 20. Voy a insistir dos veces con los 20. Y en la última, según lo que haya ofrecido, pues veré lo que hago. Pero déjate de juntar otras pasos y de mierdas, que lo que quiero es sacar a este jugador por 20 millones. 17.600 y un 5%. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? 20. A ver cuánto ofrece y según lo que ofrezca las pediré. Vale, 19.5. Antes ha pagado 19.600, eh. Antes estaba... Antes estaba mismo hasta pagar 19.600. Vale, 19.5. Pues guido Rodríguez, que saldrá por 19.5 millones. Son 6 millones más de lo que a mí me costó hace una temporada. Que de hecho creo que también fue en el mercado de invierno. Así que fue una temporada justo. Vale. Además de eso, he recuperado a Deiberg Caicedo. Porque Urzi es extremo cierto, tío. Y pasaba. Y Redes, pues Redes está accedible. Redes la idea es que salga. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Y Redes sale. Caicedo lo vamos a poner por aquí. Y Vanega. Ya sabéis que, bueno, Vanega pasa a ser suplente. Vanega pasa a ser suplente. Porque ya Maicon está en 82.5. Vaninov también ya es suplente. Confirmado. Y aquí, la nueva pareja de centrales suplente es Kim Minjae. Junto con Pepe. A espera de que Kustevich suba de media y quite a Pepe. Pero ahora mismo la 11 suplente quedaría tal que así. 11 suplente que no hemos usado ni una vez en toda la temporada. Ya sabéis que esta temporada estamos haciendo rotaciones. Estamos haciendo rotaciones. Pero no sacando a la 11 suplente entero. Porque si no, eso creo que puede ser un desastre. Bueno. Hemos visto que robar jugadores al Sevilla. Es una táctica que ha funcionado. Vamos a probar ahora a robar jugadores al Betis. Tenemos casi 50 millones para robar jugadores al Betis. Vamos a entrar. Bueno. Centro de traspasos. No sé si es centro de traspasos o... O irnos directamente a buscar jugador. Sí. Vámonos a buscar jugador. Y vamos a entrar directamente a la plantilla del Betis. Y a ver qué podemos robar. Vamos a entrar aquí. A un centro comercial, ¿no? Vamos a ir viendo las diferentes secciones que ofrece el Betis. Y bueno, pues. Me quedaré con lo que me guste. Vamos a hacerlo así, ¿vale? A ver. Alex Moreno. Poco se habla de Alex Moreno, ¿no? Porque al final que acá hace tiene 77 de media. O 77. Creo que no he actualizado esto. Tiene 78, creo. Pero... Bueno, igualmente. Alex Moreno con 80 tiene más. Poco se habla de Alex Moreno, ¿eh? Poco se habla de Alex Moreno. A ver. El fichaje... El fichaje sería el Ochelso, ¿no? El fichaje top sería el Giovanni Ochelso. Porque el fichaje... Borja Iglesias está por debajo de Carlos Fernández en este momento. Es uno de los mejores jugadores del Betis, está claro, pero... El jugador diferencial del Betis es Giovanni Ochelso. ¿Puedo fichar al Giovanni Ochelso? Pues creo que no. Creo que no. No sé cuánto pediría al Betis por él, pero bueno, creo que no. Alex Moreno es una opción. A Isamandi, 30 años. Es otra opción. Es otra opción por debilitar al Betis, más que nada, no por otra cosa. Y ya está. Yo creo que son los jugadores a fichar. Es que tampoco tiene Betis más, ¿eh? Es que el Betis no tiene más. Ochelso... Bueno, Lainez. Lainez, Lainez, Lainez. Lainez. No sé si recibimos una oferta a lo mejor por Bakaer. Y viendo a Bakaer, a lo mejor se podría llegar a fichar a Lainez, pero... Tampoco diría. Y el tema a Borja Iglesias, pues... No creo que al Betis le interese un intercambio con Batistado. No creo que al Betis le interese a Borja Iglesias. Y si no vendo a Batistado no voy a fichar a Borja Iglesias. A ver, hemos metido varios jugadores del Betis ahí en el centro de traspasos. De momento vamos a mantenernos a la espera a ver qué pasa con Guido Rodríguez. ¿Cuánto dinero nos deja Guido Rodríguez? Porque son 19,5, pero 19,5 a lo mejor se quedan en 15, ¿no? Lo que nos dan. Esos 15 más lo que tenemos... Igual probamos a fichar a Giovanni Rodríguez. ¿Por qué no? Hay oferta por Banega. Banega, pues... De Banega os puedo decir que... Ya ha bajado su nivel. Que ya no es titular. Y que igual es el momento de una salida de ver Banega. Sí, pues puede ser un buen momento para la salida de ver Banega. Entre 15 y 20 millones. Ofrecen 14. Deberían al menos aceptar negociar. Y a ver cuánto podemos sacar por ver Banega. Sí. Creo que es un buen momento para que salga a ver Banega. Ella no es titular. Está Joan Jordán junto con Maicon. Viene apretando a Kovalenko. Sí, es un momento para que salga. Kakaze tiene ya 79. ¿Verdad? Alex Moreno ya no es tan interesante. Igual no es tan interesante como pensaba. Teniendo Kakaze 70 a punto de subir a 80. Alex Moreno no es tan interesante. Para debilitar al Betis, sí. Podríamos enfrentar a Alex Moreno y vender a Heike. ¿No? Pero... Pero no para nada más. Por debilitar al Betis, ¿no? Pero no por reforzarnos realmente nosotros. Redes quiere impresionar. Sí, que impresione cedido en otro equipo. No sé dónde. Pero que impresione cedido en otro equipo. Hay interés por Brian Hill. Es que Brian Hill no tiene sitio. Porque el extremo izquierdo es, sin discusión alguna, si las jugaba en Gituca. Y el suplente es Urti, que tiene 80 de media. Y que tiene 86 de potencial. Es que no lo hemos jugado a top. No le veo sitio a Brian Hill. Bueno, he partido contra el Mayor Caso las semifinales de la Copa. Así que vamos con top. Vamos con todo. Podría hacer rotaciones porque no es por si hay liga. Pero es un partido a vida o muerte. Partido único, si no me equivoco, en esta... Sí, sí, sí. Partido único. En esta semifinal de la Copa. Y hay que ir con todo. Hay que ir con todo. Hay que ir a ganar. Nosotros como de locales, por suerte. Y con el sueño de volver a ganar la eSports Cup, que ya ganamos la pasada temporada. Así que vamos. Vamos a por ello. Vamos a tope. A tope, que ganada Mallorca. Vamos con todo. Sí, sí. A lo mejor que tenemos. Ponemos el titular contra Mallorca en casa. 4-0 goleamos con gol de Bakaevi. Hat-trick de Carlos Fernández. Ha visto que hemos metido a Borja Iglesias en centro de traspasos y ha dicho, yo estoy aquí. Yo voy a golear. Olvidaos de fichar a nadie. No vamos a fichar a nadie. Carlos, tranquilo. Carlos, puedes estar tranquilo. No voy a fichar a nadie para sustituirte. Quizá para acompañarte, pero no para sustituirte. Rodríguez vendido. Vale, Guido Rodríguez. 15 millones nos deja. Perfecto. Y otros 15 y medio que estaría dispuesto a pagar el stoke por Ever Vanega. Vamos a ver si esos 15 y medio llegan a 20, a 18, 17 y medio quizá. Vamos a ver cuánto podemos sacar realmente por Ever Vanega. Jugador que nos ha dado una segunda temporada muy top. Y una primera mitad de esta temporada también muy top. La salida de Ever Vanega más el dinero de Guido Rodríguez más lo que teníamos acumulado de las dos ventas de los centrales es igual a Giovanni Lochelso. Todo apunta a Giovanni Lochelso. Todo está apuntando a Giovanni Lochelso a reventar el mercado de la liga irlandesa en la que estamos jugando. 20 millones, 20 millones. Todo apunta a reventar el mercado y después de hacerme con dos de los mejores jugadores de Sevilla puedo hacerme con el mejor jugador del Betis y puedo ya decir hola, buenas tardes, somos el Granada y esta liga andaluza es nuestra. Estamos a esto. Estamos a que se cierre el tapazo de Vanega para poder decirlo. Incluso puede que pueda fichar ya a Lochelso. No sé si... No sé si negociar, eh. No sé si probar a negociar. Entre 50. Entre 53 y medio y 55, 300. ¿Tampoco? Es un rango muy bajo, eh. O ahí ha habido algún tipo de bug. O no sé, o no sé. Contrato no acaba. Al menos no esta temporada, quizá la siguiente. Pero el rango es muy bajo. El rango es apenas de 2 millones, eh. El rango es de menos de 2 millones. Qué raro, eh. Muy raro eso. Voy a ofrecer 50. Muy raro ese rango, eh. Nunca he visto un rango tan bajo. Siempre suelen dar un rango de... Bastante... Bastante amplio. Es un rango muy bajo. Voy a ofrecer 50. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? Que venía preguntando por Giovanni. Ah, que me lo dejáis por 50. Vale, 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 vale. Gracias, eh. Sí, gracias. Gracias por el regalo, eh. Gracias por el regalo. Que me lo dejan en 50, dice. 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 A los Celso, sí. Que me lo dejan en 50, dice. Giovanni, ¿qué tal? Ya, te has dado cuenta de que el Betis ya no va a ganar la liga, ¿verdad? Ya, lleva dos temporadas sin ganarla porque ha ganado el Sevilla. Ya la temporada pasada lo superamos nosotros con la ganada y acabasteis terceros. Ya, te has dado cuenta, eh, Giovanni. Te has dado cuenta. Te has dado cuenta, te vas a venir, te vas a venir con nosotros. A ver qué clausula me deja ponerle. Al 70. No va a pagar nadie a clausula del 80. Porque lo estoy fichando en el mercado y miro, ya no, no, no. No hay tiempo de que nadie me lo quite. Giovanni, pues. Pues bienvenido, Giovanni, te voy a pagar, te voy a pagar bien. Te voy a pagar bien, Giovanni, para que no tengas ninguna duda. Giovanni, te voy a pagar bien. Vente para acá, Giovanni y los Celso. Nuevo jugador de nuestro Granada. El flamante Los Cármenes lleno para recibir a la nueva estrella del equipo. Giovanni Lo Celso. Nunca pensé que pudiese hacer este fichaje. Pero lo acabamos de hacer, en parte. Porque hemos vendido bien. Hemos vendido bien, eh. Los dos centrales. Hemos vendido a cada uno de los centrales por 30 millones. Costaron 10. Cada uno de ellos costó 10 por separado. Los hemos vendido a los dos por 30. Es decir, en beneficio de 40 millones. Porque hemos vendido a Guido Rodríguez por 6 millones más de lo que nos costó hace un año. Y porque acabamos de vender a un Iberban Mega, que llegó gratis y que ya ha caído bastante, por 20 millones. Por todo esto, por todas estas grandes operaciones que hemos hecho, es que nos podemos permitir que llegue al equipo Giovanni Lo Celso. Que de hecho, Vanega no ha salido todavía, eh. Es que Vanega no ha salido. Es que Vanega no ha salido. Va a salir, va a salir. Tranquilo, va a salir. Creo. Oye, igual rechaza Vanega irse y nos quedamos a Vanega también. Esto sería ya la hostia, ¿no? Pero esto es una locura. Esto es una locura. Es que la salida de Vanega ahora, no sé qué presupuesto nos queda. Pero la salida de Vanega... Ojo. ¿Qué presupuesto queda? Ojo, porque quedan 14 millones y puede salir Vanega por 20. Espérate que nos traigamos también a Mandi, a Koundé... Bueno, 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 bueno. Lo que está claro es que nos acabamos de cargar al Betis. Vamos a ver contra quién se enfrenta al Betis en la primera jornada sin Giovanni Lo Celso. Vamos a ver quién se enfrenta al Betis. Contra el Trenife. Contra el Trenife, 46 puntos suma al Betis, eh. Muy atentos al resultado del Betis contra el Trenife. Primera jornada sin Giovanni Lo Celso. Cayéndose el proyecto del Betis, eh. Ojo a esto. Bueno, Extremadura. Venimos de jugar a la Copa. Hay más de una semana hasta el siguiente partido. Pero bueno, si podemos hacer algún cambio, lo haré. Mira, que juegue aquí en Minyai. Aquí en la centro de la defensa. Y ya. Creo que tampoco voy a tocar mucho más. Uno que no tiene muchas resistencias, Diego Carlos, eh. Lo extraño. Diego Carlos, que se lo ve así a un tío muy físico, pero no... No tiene demasiada resistencia. Vale, pues... Vamos. Vamos a partir contra Extremadura, perdón. No vamos a fallar contra Extremadura, por favor. Es por... No, 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 esto es lo huevo, ¿eh? No fallamos. Dos de Carlos y tres de Silas. Suele ser al revés, eh. Cuando marcan los dos varios goles, suele ser Carlos tres, Juan Mangituka dos. Esta vez se han cambiado los papeles. Y ha sido Carlos dos, Juan Mangituka tres. Y el Betis cuatro. El Betis ha ganado al Tenerife. Bueno. Bueno, vale. Pero... Hay que ver al Betis contra el Mallorca. Hay que ver al Betis contra el Mallorca. El América se quiere llevar a Rodney Rebex. Cedido. Pues no sé por qué me suena que Rebex es de allí. No. Creo que me lo estoy inventando. No sé de dónde fiche a Rebex, pero bueno. Se lo quieren llevar cedido. Y a mí me parece correcto, eh. Me parece correcto. Vanega me parece que va a salir. A ver si termina de salir o no. Y esa salida de Vanega puede implicar la llegada de una defensa central. Luz Kunde. Aquí Samandi. No sé. Habría que ver el mercado, pero... Puede implicar la llegada de un nuevo central de Yebo. Y de seguir debilitando a nuestros rivales, claro. Es que hemos hecho, yo creo, una mezcla perfecta en esta serie. Entre debilitar a nuestros rivales. Y fichar jóvenes del resto del mundo. Me refiero a Ernesto del mundo porque son jugadores que no vienen de las siete primeras ligas, ¿no? No vienen ni de las cinco principales. Llega la portuguesa. De la rusa sí que viene alguno. De la holandesa creo que no viene casi ninguno. O ninguno. Bueno, Vanega ha venido. Se va al Stoke City por 20 millones y nos dan 15 y medio. Y hay acuerdo, evidentemente esto. Siempre se llega al acuerdo para que sea una sesión corta. La de Rodney Reves. No voy a fichar jugadores libres para la siguiente temporada porque puede que no haya la siguiente temporada. Puede no. No va a haber la siguiente temporada. Así que no. No hay nada que ver. Vale, no hay nada que... Que ver aquí. Vale. Voy a ir parando por aquí. Porque quiero mirar el presupuesto que tenemos. Koundé. En agosto nos costaba 30. ¿Cuánto puede costar ahora? No lo sé. No lo sé. No creo que cueste 30. No creo que cueste 30. Jules Koundé. Voy a probar. Voy a probar. Y si no me llega... Esperaré. Si no me llega, esperaré. Si no me llega, esperaré. Vamos a empezar con 28. Tiene 26 de valor. 41. Máximo 30, tío. Jules, máximo 30. Yo sé que te he jodido mucho. No quería poner, no quería poner, pero... Jules, yo sé que te he jodido bastante. Ni siquiera voy intentando. Ni siquiera voy intentando. Creo que tardo una semana en reiniciarse eso. Así que ni siquiera voy a salir. ¿Para qué? No voy a salir. Nos quedamos así. Estamos a día 12. Hay tiempo todavía para que... para poder negociar otra vez con... con ese guía, por Jules Koundé. El equipo del año de la UEFA 2021. Solo se ven jugadores del City. Pues vale. Podrías decir el equipo del City, no el equipo de la UEFA. Total. Kimmin yae... vuelve al banquillo. Entra... Opov. Es el único cambio que yo he hecho antes, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues... Pues vale. Me quito la Urci. Aquí vamos... Vale, voy a dejar a Urci porque tampoco le ha quedado mucho. Vale, Vanega que haya salido oficial. Vaninov, Maikon, Kovarenko. Son ahora los tres suplentes. Y ahora tenemos partido contra Las Palmas. Fundo con el Teberife. Uno de los únicos equipos que nos ha sacado puntos. En esta liga. Vamos con los Chelsea, con nuestra nueva estrella. Con Carlos, Juan Mankituka que ha marcado cinco goles antes entre los dos. Y con un John Jordan que también es muy goleador. Oye, que ha llegado los Chelsea. Pues yo marco goles. Dos para ser exactos. Carlos Fernández ha marcado tercero. Y Kral se ha ido expulsado con Rafa. Directa. 0-3. Victoria frente a la Unión Deportiva. Las Palmas. Así mantenemos los siete de ventaja con el Betis. Un Betis al que parece que la salida de Giovanni O'Centzo no le ha afectado demasiado. Eso vamos a tener que arreglarlo, eh. Eso vamos a tener que arreglarlo quizá con el fichaje de Mandi. Voy a esperarlo, porque si puedo fichar a Pundeo voy a fichar a Pundeo. Pero, ojo, Mandi. Deja que me marche para tener más minutos. Leo ha atistado. Acaba de pedir un transfer request. ¿Acaba de solicitar Leo ha atistado un transfer request? Sí. Me parece perfecto, porque a este jugador yo no lo puedo vender. Yo a este jugador no lo puedo poner en transferible. Sí lo puedo vender. No lo puedo poner en transferible. Entonces, si él pide el transfer request, el juego lo pone en transferible. Así que perfecto. Y si saco a Leo ha atistado de la plantilla, pues uno menos. Igual hasta me ficho a Borja Iglesias. Igual hasta me ficho a Borja Iglesias. Si alguien paga por un atistado. Si alguien paga por un atistado, ahora puedo recibir ofertas. Y ahora pueden pagar la cláusula. Cualquiera de los dos me vendría bien. Hay partido contra el Sevilla. Es el tercer partido ya de esta liga contra el Sevilla. Hemos ganado los dos anteriores. Vamos a ir a por el tercero. Vamos a ir a por el tercero para... Pues para ganar el duelo individual contra el Sevilla. Ganando tres partidos, evidentemente, lo tendríamos ganado. En caso de perder este, pues estaría 2-1. Y todavía Sevilla podría empatarme en el último enfrentamiento que tengamos. No creo que sea así. Tenemos bajas. Dos. Los Chelsea y Kral. Y con estas dos bajas, pues yo no voy a tocar nada más. Entiendo que el juego va a poner a Maikon y a Marinov. Maikon y a Bautistao. Pero que no me metas a Leo Bautistao en el centro del campo. ¿Qué le pasa al juego con Leo Bautistao en el centro de la pista? Me ha metido a Maikon en el centro defensivo teniendo a Marinov. No, 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 no lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Además, por ahí a un león Bautistao que acaba de pedir el transfer request, que quiere irse. Es que no entiendo. Bueno, pero ahora de Sevilla. En el flamante de los cármenes. Vamos contra los sevillanos, contra los hispalenses. En este partido. Que vamos a ganar 3-1, claro que sí. Con doblete de Marinov. Y con gol de Silas, Guaman y Tuca. Vemos un Sevilla que está ya caído. Un Sevilla que ha perdido tres partidos contra los otros esta temporada. Y los que quedan. Al menos uno. Al menos uno de Liga. Y puede que alguno en Europa League o en la Copa. Veremos si nos toca como rival. Fin de las sanciones. Vale, tampoco me interesa demasiado. Un día restante. Bueno, un día restante. Oferta la excesión por Maximenko. Ni voy a contestar, no me voy a meter. Ni voy a contestar porque no. Es que la respuesta es muy simple. Es que no. Que hay cedo va subiendo. Que a Kaze, Haiki, Kim Minjae. Van subiendo nuestros jugadores. Kim Minjae que bueno. Al margen de que llegue un centrado o no. Se quedaría como cuarto central. Así que. Es importante que vaya subiendo por si hay lesiones o lo que sea. Hay interés por Pérez. No sé quién es Pérez. No sé quién es Pérez. Creo que Pérez ahora mismo no me interesa. No lo tengo en el radar ahora mismo. Tenemos a Mallorca como rival. Un Mallorca que está quinto, eh. Está quinto. El 3-0 al final se va a fianzar cuarto, eh. La verdad con la tontería del 3-0. Se queda ahí cuarto. Tenemos ya rival en la Europa League. El Girondins de Gourdeos. Vale, no es un rival demasiado complicado. No es un rival complicado, no. Para lo que nos podría haber tocado. Mira, nos podría haber tocado el Sporting en Marsella, el Wolfsburgo. Ajax, Olympiacos. No nos podría haber tocado Olympiacos. Sí, Esparta de Praga o Fenerbahce. Atalanta, Wolves, Brujas. No, el Sevilla. Braga, PSV, Betis. Tampoco nos podría haber tocado el Betis. O Salzburgo. El Sevilla. La verdad es que yo lo he dicho un poco por decir. Pero sí, el Sevilla parece que ha quedado a torcer la Champions. A ver, lo vamos a comprobar. Pero vamos, sí. Un grupo con City y Juventus. Era lo más que cae eso. Vale, pues el Sevilla lo tenemos ahí en la Europa League. También está el Betis. Estamos nosotros. Diría que no hay nadie más. Vamos contra Mallorca. Ahí te han pasado la siguiente jornada. Creo que es el último partido que vamos a jugar dentro de mercado. Y se me ha olvidado poner de nuevo a Krali y a los Chelsea. Pero bueno, Barinov y Maicon creo que no han funcionado mal. Hemos ganado 3-4 partidos. Con hat-trick de Joan Jogán. Y un gol de... De Bakaet. Un gol de Bakaet. Por 0-4. Otra victoria más en Liga. Goleada al Mallorca. Un Mallorca que, bueno, pues está ahí... Ojo, eh. Está sufriendo para ser cuarto. Y nosotros recuperamos aquí a los Chelsea. Recuperamos a Krali. Y en principio vamos a terminar en mercado. No hemos hecho ninguna venta más. No hemos hecho ninguna venta más. Si no hacemos ninguna venta, veo difícil que pueda llegar con D. Difíciles o imposibles. Y si no llega con D, yo creo que nos vamos a tirar a por Mandy, eh. Yo creo que nos vamos a tirar a por Mandy, pero... Ya por molestar, eh. Ya por molestar, tío. Ya por acaparar todo, ¿no? Como hace el Bayern. No, no, no. No por interés real en Mandy, ¿no? La primera Mandy tiene 81 de media. Sí, tiene un punto más que poco, pero... En condiciones normales. Ese es un punto de carrera normal. Yo no ficharía. Un jugador de 30, 31 años que tiene. Para cortar la progresión a mis jóvenes jugadores, es que no, no. Yo a Mandy no lo ficharía. Ahora bien. Fichar a Mandy significa debilitar al Betis. Me va al directo. Ahora mismo por la Liga. Aquí ya hemos debilitado con el fichaje de los Celso y... Bueno, pues... Vamos a ver qué tal sale eso. Qué tal sale quitarle también a Mandy. Porque quitarle a los Celso no le ha afectado demasiado, lo han seguido ganando todo. Y ya si la cosa se pone tonta y sale luego afistado. Cosa que ahora mismo pinta bastante difícil. Pues igual me planteo fichar también a Borja Iglesias. No sé si me llega para fichar a los dos, eh, Borja Iglesias o Mandy. Creo que no. Creo que no. Igual hay un intercambio con luego afistado, tío. Ah, oferta por Caicedo. Casi, casi, casi. Caicedo, eh. Caicedo no está en venda. Caicedo no está en venda. 10 millones y medio. No puedo sacar mucho por él. Vender a Caicedo. ¿Qué me va a solucionar vender a Caicedo? Puedo poner a Leo que estaba en banda. Es que estará a Borja Iglesias. Si de Lego, 17 y medio. Voy a negociar, pero creo que no van a pagar. Voy a pedir 20. Voy a pedir 20 y no van a pagar 20. Mira, si te pido 20 y no me rechazas, igual te lo vendo por 17 y medio. No ha colado. No pasa nada. No pasa nada. La verdad es que no tenía mucho interés en vender a Caicedo ahora mismo. 4 horas. Última hora para recibir ofertas. Hay un mensaje, eh. Ojo. Uy, nada. Apeta por el baño van retiradas. Eso no me interesa. Pues nada. Leo Baltistar no va a salir. No va a salir nadie más. Y ahora solo queda ver quién puede llegar. Voy a avanzar hasta que quede una hora. Y a falta de una hora. Oferta de... ¡Eh, eh, 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 eh. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que el Nápoles paga los 40 millones de cláusula de Ruiz Silva. Hasta luego. Hasta luego. Perdemos a Ruiz Silva. Tendría que haber intentado renovarlo. Tendría que haber intentado renovarlo. ¿Qué pasa? Que lo renové al principio de temporada. Yo creo que sí lo podría haber renovado. Creo que sí lo podría haber renovado. Pero bueno, 40 millones... La verdad es que está bastante bien. Lo que pasa es que, claro, ahora el mercado de porteros está bastante reducido. Betis y Sevilla no tienen buenos porteros. Betis y Sevilla no tienen buenos porteros. Es que no tienen buenos porteros. Ni Betis ni Sevilla. O sea, el portero... Esto creo que ya lo comentamos, ¿no? Porque ya intentaron... O recibieron oferta o algo por Ruiz Silva. Y también pasó algo de esto, ¿no? Que dije que no había sustituto. Que el sustituto era Maximenko. Y efectivamente el sustituto va a ser Maximenko. Porque no hay otro portero. Betis y Sevilla no tienen porteros mejores. Puedo buscar algo por ahí, por el mercado. Tenemos aquí, si no me equivoco, a Wilker Fariñez. Y creo que va a ser la opción. Creo que va a ser el jugador que... Que cubra el puesto de portero suplente. Joder, no lo tengo ojeado, tío. No lo tengo ojeado, pero tiene el nivel, ¿eh? Tiene el nivel. Vale. Eso por un lado. Por otro, pues... No sé si podría fichar también a Kunder. ¿Qué presupuesto se nos ha quedado? 64 millones. ¿Cuánto me puede costar Wilker Fariñez? No tengo ni idea, tío. Me la han liado ahora con Wilker Fariñez. Me la han liado ahora con Ruiz Silva, tío. Ruiz Silva se va a ir en el momento clave, tío. Una pena. Una pena ha salido de Ruiz Silva. Pues... Una pena, pero hay que reforzarse con otro portero. Va a ser Wilker Fariñez. No sé por cuánto. No sé, no tengo ni idea. ¿Cuánto me puede costar Wilker Fariñez? Me da igual lo que me cuesta. A ver, puedo comprarlo seguro. Tengo dinero de sobra, ¿no? Lo que no sé es cuánto me puede costar. 15. No sé si 15, tío. Es una oferta justa. Es una oferta justa. ¿Me he pasado? No lo sé. No voy a guardar, ¿eh? No voy a guardar después de haber llegado al acuerdo por 15. Voy a ver cuánto cobra. Voy a ficharlo. Vamos a ver qué valor tiene. Es que me suena que era unos 11 millones o algo así. Me quiere sonar, me quiere sonar. Importante. Sí, venga, importante. Venga, importante, pero estoy yendo aquí un poco a ciegas, ¿eh? Estoy yendo a ciegas. Estoy yendo a ciegas con Fariñez. Estoy yendo completamente a ciegas. 4 años. Cláusula. Voy a ponerle cláusula. Nadie va a parar la cláusula. 25. Me ha costado 15, tío. No, no, no. No puede ser 25 solo. Sueldo, bueno, sueldo bajo. Por lo menos me lo pone el representante. Y no me lo tengo que inventar yo. Y ahora, ¿con qué valor llega? Según el valor que llegue, repito fichas que no. Vale, sí, me sonaba que eran 11. Me sonaba que eran 11 antes de que se le quitase el valor. 13. Te lo compro. Te lo compro, ¿vale? Te lo compro que me cuesta 15. Tiene de valor 13. Te lo compro. Vale. Portería ya reforzada. Me ha costado 15 millones. Me quedan suficientes para fichar a Cundé. Me quedan suficientes para fichar a Cundé. Eso es lo que sé ahora mismo. 49. ¿Juego a fichar a Cundé? Sí. ¿Voy a fichar a Cundé? Sí. Sí. Sí por 35. La cifra que me marco son 35. Vale, 35. No quiero pagar más el 35. Empiezo con 30. Uy. Uy. Empiezo con 30. 40, 300, 100%. ¿Me estás pidiendo más que antes? Porque creo que sí, ¿eh? Creo que bastante más que antes me está pidiendo. No, me está pidiendo lo mismo. Estoy en la última hora del mercado. No puedo dejar que te lo pienses. 35. No te puedo pagar más el 35. No, no puedo dejar que te lo pienses. Yulen. Yulen, no puedo dejar que te lo pienses. No, estoy en la última hora. Sí, ¿eh? Sí. Pues no puedo dejar que te lo pienses, Yulen. No puedo dejar que te lo pienses. Me gustaría fichar a Koundé y a Maldi. Me gustaría fichar a Koundé y a Maldi. A los dos. Y con esos dos, más Popov, más Diego Carlos, pues los cuatro centrales ahí preparados para saltar la liga definitivamente y para destruir los proyectos de Betis y Sevilla. Los aficionados de Betis y Sevilla tienen que estar flipando. Porque estoy destruyendo completamente sus proyectos, tío. Por favor, aficionados de Betis y Sevilla que estáis viendo este vídeo. No se falle conmigo. No se falle conmigo. Es que quiero ganar con el Granada. ¿Vale? Quiero ganar con el Granada. Bueno, a ver, 26. 30. Voy a poner 30 o 35. Y voy a repetir 35. Es que... No te voy a parar. Ahora me acepto 35. Bien. Bien, 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 bien. Y... Maldi... Yo creo que lo puedo sacar por 15. Tenemos 49. Pero ajustando un poco el presupuesto salarial... Igual podemos llegar, ¿eh? Igual podemos llegar a los dos, ¿eh? Igual podemos llegar a los dos. Jundey ya se ha cerrado en 13 de 5. Eso lo tenemos claro. Ahora, Maldi. Le había dado porque no acercaba. Sé que el vídeo se ha ido a más de media hora, ¿eh? Lo sé perfectamente. No pasa nada. Maldi. 14 y medio. No, no voy a parar la clausura de 23. Voy a intentar pagar incluso menos de 15. Voy a intentar pagar menos de 15 a un jugador de 30 años, tío. 14 y medio. Voy a ofrecer 12, tío. Por favor. Representante de Betis, no pienses que me estoy riendo de ti. Pues sí, piensa que me estoy riendo de él. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Segundo intento. Pichaje de ahí es a Maldi. Intento 2. El de Koundé ha sido a la segunda. Vamos a ver si este Maldi es a la segunda también. O no es. O no es. Puede que no sé. ¿Qué me conviene más? A ver, me conviene más debilitar al Betis. Me conviene más debilitar al Betis. Ya lo vimos. Es que está más cerca de la clasificación. Pero también es verdad que Koundé es bastante mejor fichaje. También es una verdad esa. Maldi, ¿dónde andas? Tendría que haberlo tomado por posición. Vale. Fichaje de ahí es a Maldi. Segundo intento. Voy a ofrecer 15. Voy a ofrecer 15. Y no debería pedir tampoco el Betis mucho más por un jugador de 30 años. Si me pide más, es por un plus de rivalidad o algo. Porque no puede ser por precoces. 15. 23, 300 y un 5%. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Anda, 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 anda y acepta a quien te anda. 17 y medio. Y ya pagando 17 y medio. No puedo fichar a los dos ni de coña. Se lo voy a pensar tranquilamente. No te pese nada porque voy a fichar a Jules Koundé. Vale, Koundé. 26 de valor. Que no pierda. Jules, no pierdas. No pierdas. Con el fichaje de Koundé. Nos van a sobrar algo más de 10 millones. Con esos algo más de 10 millones, ¿puedo hacer algo? Quizá puedo fichar a Alex Moreno. Ya por tocar los huevos al Betis, así de últimas. Importante, 5 años. Un bebé viene para ser titular, ¿eh? Que no lo he dicho, pero... Es evidente, ¿no? Por la valoración que tiene y tal. 26 millones de valor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Vuelvo a repetirlo una vez más, por si no me han oído. Por favor. Gracias. Si pierdas cosas, por favor, pues el juego de vez en cuando te recompensa. Te recompensa por ello. Fichamos a Jules Koundé y ahora nuestra pareja de centrales es la del Sevilla. Nuestra pareja de centrales en este momento es la del Sevilla Football Club. Increíble. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Y ahora ya para terminar de tocar los huevos a los equipos sevillanos, vamos a intentar fichar a Alex Moreno. Porque creo que tengo presupuesto y porque me voy a meter a tocar los... No sé si viene para ser... No voy a fichar para ser titular. Lo voy a fichar por molestar. Lo voy a fichar por molestar y por debilitar al Betis. ¿Os gusta esa idea? No sé si os gusta o no, pero yo la voy a llevar a cabo. Y ya con eso dejaré el video de hoy. Y va a ser el directo. Pues casi un directo, eh. Porque el tiempo que hemos estado ha sido importante. Que... A ver, estaba pensando que incluso si te meto a mí a Haiki... Si te ofrezco a Haiki aquí en el intercambio, a ver. Siete y medio. A ver, ¿qué te parece? Pero tío, aquí el juego se fuma. Aquí el juego se pega unas fumadas que flipas. Yo como mucho pagaría por Alex Moreno 15 millones. ¿Cómo te voy a pagar 18 y Haiki? ¿Pero qué te has fumado, tío? No, 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 no. Quítame al jugador, quítame al jugador. No, no, no. Como mucho te pago cinco millones. Cinco millones. Este jugador está valorado en siete y medio. Que seguramente a Haiki le puede sacar quince millones. Y a Alex Moreno le está valorado en doce y medio. Te presto cinco. No le veo sentido de continuar. No, yo no le veo sentido a tu contraoferta. A eso sí que no le veo yo sentido. Que te has pegado una fumada increíble. A eso sí que no le veo yo sentido. ¿Cuánto quieres por Alex Moreno? Pero menudo la fumada se ha pegado a ese tío. Menudo la fumada se ha pegado a ese tío. Nos regala a los Celso. Y después por Alex Moreno me está pidiendo treinta millones. ¿Pero es que estamos hablando aquí, tío? Me ha pedido dieciocho y siete y medio. Me ha pedido veinticinco millones por Alex Moreno. Y después a los Celso me lo regala. Esto como lo seguía cuando le fiché a... A John Jordan, que prácticamente me lo regaló. Y después podía volcarnos y me pedía una barbaridad. Pues no tiene sentido. Pues no tiene sentido. Pues está pasando ahora mismo lo mismo. Lo Celso ha regalado. Y ahora por Alex Moreno me está pidiendo una barbaridad. Te pago... Te pago quince. Ah, no puedo. No tengo quince. Bueno, pues te pago doce y medio. Y a ver cuánto pide. Y ya... Si se va, pues acabaremos aquí en el mercado. Diecinueve. Es que veis... Es que los intercambios están mal hechos. Es que los intercambios están mal hechos. Pero si antes me estaban pidiendo dieciocho incluyendo a un jugador. Los intercambios están mal hechos, tío. La gente... No, hace intercambios, ofrece un intercambio. Pero ¿cómo voy a ofrecer intercambios? Que están mal hechos los intercambios. Que están mal hechos. Que están mal hechos los intercambios. Que no tienen sentido. Algunos. No puedo ofrecer intercambios si están mal hechos los intercambios. Catorce mil. Y creo que es lo último que te puedo ofrecer. Catorce mil y... Catorce mil... Catorce mil, no. Catorce millones. No, no. Quítame los trescientos que no puedo pagarte los trescientos. Que si no, no tengo para pagar el... La prima al jugador. ¿Voy a seguir negociando? Bueno, no sé por qué. Pero lo habría mandado ya a la mierda a este tío. Le reviento la cabeza. Tío, te voy a volar la cabeza, eh. Te voy a volar la cabeza. Acéptame ya los catorce. Joder. Acéptame los catorce, tío. Ni voy a guardar ni mierdas. Voy para adelante. Voy para adelante ya, tío. Con lo que sea. Y llevamos casi cuarenta minutos. Importante. Venga, sí. Importante, tío. Ahora para que no tenga para pagarle el sueldo. Nos reiremos. Como no tenga para pagarle el sueldo. Nos reiremos. Ahora si me quieres firmar un año nomás. ¿Cómo que un año nomás, tío? ¿Cómo que un año nomás? Tío, me doy por lo menos. Cláusula. Voy a poner la cláusula para que cobre menos. Treinta. Sí, venga. De la treinta, ¿no? O tampoco. Sí. Gracias. Y ahora lo que quiere cobrar. Me llega. Me llega. Pues Alex Moreno ha fijado. Tocamos los huevos al Betis. No ha podido ser Mandy. No ha podido ser Borja Iglesias. Sí, ha sido Alex Moreno. Atra al izquierdo. Y ahora mismo es el mejor de la plantilla. Los números dicen que ahora mismo Alex Moreno es el mejor lateral izquierdo de nuestra plantilla. Y que quizás tendría que haber sido el fichaje en lugar de Kakáze. Porque total, estamos en febrero ya. Y Kakáze todavía estamos debajo de Alex Moreno. Y lo ha estado entrenando todo el tiempo. Todo este tiempo que ha estado en Kakáze de titular podría haber estado Alex Moreno. Y listo, ¿no? Y habría estado hype y entrenando. Pero bueno, da igual. Se acabó el mercado. Mercado de destrucción del proyecto del Betis. Vale, este mercado ha sido el mercado de destruir el proyecto del Betis. Pero el fichaje de Giovanni Ocelso y el fichaje de Alex Moreno. Y también, pues si Sevilla no estaba allá, los occidentemente tocado, pues le hemos fichado también a el Jules Lundero. Hemos perdido a Ruysilva. Pérdida importante. Pero bueno, Maximenko ha llegado tu momento. Y nada más por aquí. Dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si os ha sido así, podéis dejarlo ahí. Que nos vemos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós. Adiós.